El área de salud mental del hospital Teófilo Dávila realizó un agasajo a los pacientes con Parkinson que reciben atención médica en dicha unidad de salud con el fin de brindarles una mañana navideña. Es importante reconocerla porque entre más temprano sea la rehabilitación, la medicación y el tratamiento, las medidas preventivas, el paciente va a tener menos complicaciones a futuro. Complicaciones que pueden ser por la enfermedad en una evolución tardía o por la misma medicación. Esto es una enfermedad que se aumenta con el aumento de la edad también. Por lo tanto, hemos de conseguir un poco más de pacientes. Es una enfermedad neurodegenerativa, entonces el acaucístico va a ir aumentando. Luis Gaivor Novoa, neurólogo del hospital, indicó que el objetivo es contribuir a la socialización, elevar la autoestima y compartir con los pacientes para que disfruten de un día ameno. Es muy importante incluirlos, que ellos se sientan queridos, porque esta enfermedad entre ellos está más tranquilos, más estables, la enfermedad no se nota. Ellos están muy bien. Entonces es importante establecer eso, que se sientan en sociedad, que se sientan muy queridos. Y mira, ahora vas a ver un cambio en cómo llegaron y cómo se van después de la casa. En este acto se realizó una charla motivacional y una dramatización por parte de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Cabe indicar que son 56 usuarios lo que conforman el Club de Pacientes con Parkinson. El evento contó con una presentación artística en la que participaron todos los presentes.